Sí, pasaron ya más de cuatro años de aquel desastre nuclear derivado del terremoto, del tsunami que fue absolutamente devastador. Dos años después de aquel episodio, en septiembre de 2013, las autoridades japonesas habían decidido directamente desactivar todas las centrales nucleares hasta que se establecieran mayores medidas de seguridad. Y ahora han encendido el reactor principal de la planta de Sendai, que está ubicada a unos mil kilómetros al suroeste de Tokio. ¿Qué dicen las autoridades? Que tienen que recurrir a la energía nuclear para poder generar energía eléctrica, que es muy cara importarla. Esa es la principal razón por la cual esgrimen la necesidad de volver al funcionamiento de las plantas nucleares, más allá de que hay resistencia de gran parte de la población. Hubo una manifestación en las últimas horas en la puerta de la planta de Sendai, y se espera que en las próximas horas haya una protesta masiva frente a la casa del primer ministro japonés en la ciudad de Tokio. Recordamos que quien se volvió uno de los principales opositores a la utilización de energía nuclear es Naoto Kan, quien era primer ministro durante el momento en el que se produjo el tsunami y el desastre de Fukushima. Vuelve a funcionar entonces la planta nuclear de Sendai. Las autoridades dicen que las medidas de seguridad son absolutamente primordiales y prioridad uno para que no ocurra ningún tipo de desperfecto. Y de la mano de esta situación, ¿qué está pasando en Japón? Cerca de Fukushima, a unos 25 kilómetros de donde está lo que era la planta que sufrió el accidente. Bueno, están instalando una suerte de turbina gigantesca sobre el mar, se la denomina turbina offshore, porque precisamente está sobre el agua, y esta turbina tiene como objetivo generar energía eléctrica. Se cree que podría generar unos 7000 kilovatios de energía. Es una prueba piloto, muchísimo, porque es una prueba piloto para que se instalen otras tantas de estas mismas características a lo largo de las costas de Japón. Sobre el mar, para aprovechar esta superficie. Exacto, unos 20 kilómetros de la costa. Vos ves esta hélice gigantesca de unos 220 metros de altura, que está enclavada sobre unos pilotes, una suerte de trípode, que no está amurado al lecho marino, porque es muy profunda el agua del mar allí en Japón. Y entonces, esta estructura flota y es amarrada con fuertes cadenas al fondo del mar. A diferencia de estructuras similares en países como Portugal, que están prácticamente enclavadas en el lecho marino, en este caso son flotantes. Costó la construcción de este proyecto unos 200 millones de dólares. Estaría en funcionamiento este año, e insisto, es la prueba piloto para unas turbinas similares que podrían extenderse a lo largo de la costa de Japón. ¡Suscríbete al canal!